3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Escuchad esto No muy madridista, entonces yo que soy madridista pues bueno, pues no pues la tomo con cierto humor, ¿no? Al madridista le ha visto remontar ligas con 7.8 de diferencia cuando quedan 7.8 partidas, ¿no? Queda mucha liga, queda mucha temporada y suelo imaginar que el madridista de low camp ya no estaría 7, estaría solo a 4 Así me quedo, sin palabras Este señor, el que habla es el presidente de nuestra liga que dice abiertamente delante de todo el mundo es madridista y no solamente es madridista sino se ve que es madridista forofo ¿Qué vamos a interpretar nosotros los culés con todo esto? ¿Qué vamos a pensar los culés de este hombre que es el presidente de nuestra liga? Pero esto no es todo Ayer saltó la bomba Se confirmó la vergüenza mundial Un medio muy importante de este país independiente, por supuesto ha publicado con pruebas que Javier Tebas trabaja con el Real Madrid Y lo más sorprendente de todo esto es que ningún medio ni tan siquiera culé ha publicado esta noticia que en mi opinión es lo más grave Vamos a por ello Pues bien, las incompatibilidades del presidente de la liga Tebas reconoce que también trabaja para Real Madrid El presidente de la liga trabaja en sus ratos libres para el equipo de Florentino Pérez Javier Tebas licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza reconoce que compagina su trabajo al frente de la organización deportiva con la de profesor del Máster de Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria de Real Madrid Así lo confiesa en su biografía en la web de la liga cuyo código ético habla expresamente de incompatibilidades y obliga a sus profesionales a abstenerse de primar sus intereses personales a expensas a los de la organización o sea, fijaos fijaos en la falsedad y lo grave que es este asunto La liga deja bien claro en su apartado de transparencia cuando se refiere a su presidente Javier Tebas compagina su trabajo al frente de la liga con actividades tales como ponente conferenciante en diferentes foros así como profesor de diferentes cursos de ámbito mercantil y deportivo Másters y diplomas universitarios o privados ISDE Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Máster de Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria de Real Madrid etc. El párrafo está copiado literalmente de la web de la liga que preside Javier Tebas El texto no deja lugar a dudas ni a interpretaciones su presidente trabaja en sus ratos libres para uno de los 20 equipos de primera división 42 contados con la segunda división que lo integran y no es cualquier club es nada más y nada menos que Real Madrid de Florentino Pérez La propia asociación deportiva que en la temporada 2019-2020 llegó a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo se refiere expresamente a los conflictos de intereses en su código ético Los profesionales sujetos al código ético han de evitar situaciones en la que pudiera producirse un potencial conflicto de interés debiendo actuar siempre en el cumplimiento de sus responsabilidades con lealtad honestidad y defensa de los intereses de la organización de la liga abteniéndose de primar sus intereses personales a expensas de los de la organización de la liga y de invertir o influir directa o indirectamente en la toma de decisiones afectadas por el potencial conflicto de intereses y hay que añadir a toda esta vergüenza que salió ayer que Tebas ha presentado pruebas falsas contra el Barcelona en el caso Negreira o sea que toda esta guerra de Tebas con el Real Madrid y las denuncias y tal y cual es paripé es falso son socios trabajan los dos el uno con el otro trabajan el uno para el otro y todo esto es en contra del Barcelona ahora entendemos lo del caso Negreira ahora entendemos por qué Tebas presentó las pruebas falsas en contra del Barcelona en el caso Negreira ahora entendemos de por qué el Madrid dice que es el más perjudicado por el caso Negreira mientras que todos sabemos que el club que más ha robado en toda la historia del fútbol es el Real Madrid en la Champions en la Liga en la Copa de Rey y en todas las competiciones y nos quieren vender la moto con el bulo de Negreira y el presidente de la Liga trabaja para Real Madrid de hecho ninguna Liga del mundo sea europea o de otros países no hay en ningún caso que el presidente de alguna Liga de cualquier competición doméstica de cualquier país no hay un caso igual que el presidente de una Liga trabaja para otro club este es el primer caso del mundo que el presidente de una Liga de un país trabaja para un club de esa Liga es totalmente incompatible no puede ser esto no puede ser de todas maneras la UEFA ya está investigando este grave asunto y en los próximos días vamos a tener noticias y ahora vamos con el temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona ahora sí ya es oficial Xavi va a seguir siendo entrenador del Barcelona hasta el 2025 y se va a anunciar en este fin de semana y la otra gran noticia es la vuelta de Ronald Araujo después de su lesión el brutal central uruguayo va a estar disponible para el próximo partido de Champions que tenemos el martes en Montjuic contra Alamberes esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos